Usted es el que conteste esta pregunta, pues le pregunto si cree que Telemadrid debe ser subastada. Pues precisamente si hacemos esta pregunta es por las declaraciones tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como de la consejera de Presidencia. Por sus respuestas que solamente dan en los medios, porque lo que están haciendo es una falta de respeto constante a la propia casa, al Consejo de Administración, con ese silencio permanente y continuo en una muestra de soberbia. Lo que entendemos es de la oposición que es un ejercicio de soberbia, que es intolerante y que nada tiene que ver con la garantía o intentar trabajar para fortalecer y seguir profundizando en la mejora de todo lo que tenga que ver con Radio Televisión Madrid. Y por eso le pregunto entonces que qué opinión le merece que ya desde el 4 de diciembre del pasado año el Consejo de Administración envió una carta a la presidenta solicitando un encuentro para tratar cuestiones de suma relevancia para el normal funcionamiento del ente público. Siendo la callada por respuesta, el pasado 29 de enero otra vez les vuelve a hacer otra carta y aquí ya insistiendo sobre todo en cuatro asuntos que se entienden fundamentales para el normal funcionamiento. Y de momento no hay respuesta. Entonces yo creo que usted, entendiendo que no ha podido venir ni la consejera ni el viceconsejero, pero al final, permítame la expresión, el marrón lo toca a usted, yo lo que entiendo es que tiene una oportunidad de oro para irse con un compromiso de que haya una respuesta, pero que haya respuestas como tiene que darse desde el Gobierno, que vaya más allá de la relación epistolar o a través de las redes sociales, que evidentemente nada contribuye al mejor funcionamiento de Radio Televisión Madrid. Dejo parte de la intervención para el final, pero sí además preguntarle, aparte de qué opina de este silencio, por qué no se responde ni al director general ni al propio Consejo de Administración, pues también que si cuestionan la utilidad y que Radio Televisión Madrid es un servicio público esencial. ¿Por qué? Porque los socios de Gobierno también están contribuyendo a poner sobre la mesa el cuestionamiento permanente de Radio Televisión Madrid como un servicio público. Y si usted considera que los madrileños y madrileñas tienen que elegir entre Educación y Telemadrid, tienen que elegir entre Sanidad y Telemadrid, o son todos servicios públicos esenciales y fundamentales. No me refería a su atención.